Jesús, a Jesús sea la gloria, para siempre, para siempre, amén, a Él sea la gloria, posiblemente usted y yo como humanos tendremos algunos momentos en que nos tendrán en cuenta y todo pero, eso son etapas, hay un momento en que les toca a otros, y si tú tienes madurez, eso no te va a mover de tu lugar en Dios, ¿verdad? pero si algo tiene Dios es que Él es dueño de la gloria siempre amén, amén, siempre, siempre Él no necesita que usted esté alegre para que le dé gloria el más afligido esta noche debe darle la gloria y el más alegre también, déjale la gloria y nos ponemos de acuerdo y le damos la gloria a Jesús la gloria a Jesús la gloria 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 al Señor Isaías capítulo sesenta y uno verso seis hasta el verso once le saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo es una tremenda bendición poder estar aquí con todos los hermanos agradezco al Pastor Cristo y a todo el Comité de las Damas Dorcas por haberme tenido en cuenta para estar en esta fiesta se siente un ambiente hermoso hoy he estado todo el día en la Casa Pastoral no he querido salir porque hace un calor enorme y en cambio allá adentro se siente fresco se siente agradable entonces gracias por esa hospitalidad la esposa me dijo que no comiera tanto pero aquí se come bastante estoy tratando de de no comer tanto pero se come les agradezco hermanos de verdad por permitirme estar entre ustedes que Dios los bendiga a todos y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová ministro de nuestro Dios seréis llamados comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo lean ustedes el 8 y el 9 todos el 10 y el 11 en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones bendito sea su nombre siéntese por favor hay mucho que decir en lo que hemos leído esta noche pero solo me voy a quedar con una expresión y es la que quiero compartir con ustedes está en el verso 6 ministros de nuestro Dios seréis llamados como está tan largo y somos costeños el costeño le gusta abreviar mucho las expresiones cierto no decimos para qué sino para qué y para responder algo siempre decimos ajá y eso significa un poco de cosa oye mire que analícelo y verá hay unos que ni hablan sino que nada más y uno tiene que imaginarse todo lo que el quiso decir con ese pero se vale pero se vale ministros de nuestro Dios seréis llamados vamos a abreviar un poco vamos a decir así eres un ministro dígale el que está más cerca de usted eres un ministro hermano y si es una dama una ministra cierto yo tengo aquí a la líder de las Dorcas ¿cómo se llama la líder de las Dorcas? ¿cómo se llama? María Cenaguera Cenaguera como ahora hay dinero con queso rallado hermana María eres una ministra el hermano cantor hermano Aider eres un ministro ¿por qué no cantaste? dígame el nombre de un adolescente oye con apellido y todo pero si será un adolescente yo vi que reviraron ¿por qué? ¿por qué? eno carvajalino adolescente eno y linda o solo linda linda de nombre o linda de linda linda eres una ministra iglesia iglesia somos ministros amén y eso que significa significa servidor a la orden de Dios lo que la Biblia llama siervo pero no con ser sino con ese siervo de servir bajo las órdenes de en este caso de Dios amén eres un ministro o sea eres un servidor del Señor gloria a Dios gloria al Señor vaya familiarizándose con el con el término porque algunos solo se lo dieron a los pastores y no es que el pastor no es el único que sirve a Dios todos sirven a Dios amén todos ministramos en el caso del pastor ya es un llamamiento específico que esa vida de servicio es dedicada de tiempo completo amén y además de eso con el don del Espíritu Santo cuando recibimos el Espíritu Santo ¿cuánto han recibido el Espíritu Santo aquí? cuando se recibe el Espíritu Santo casi siempre viene uno o más dones y en los casos específicos de los que son llamados por Dios de tiempo completo viene con el Espíritu Santo uno o más ministerios ya es un asunto ya específico pero yo aquí en términos generales quiero compartir con ustedes eres un ministro amén si no entonces como explicaríamos que cantamos somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial llamados que las virtudes que aquel de aquel que nos llamó a su luz somos el pueblo de Dios que sigue ahí su sangre que y su espíritu para darnos poder y ser eso es un ministro eso es un ministro amén algunos algunos hasta dejan de hacer algunas cosas importantes en casa por hacer un servicio en el templo entre los hermanos esos son ministros amén porque ministra aunque 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 le parezca que no ese hermano que se viene y dedica un tiempo para limpiar los abanicos cuando ya los ve lleno de polvo él se viene y busca una escalera limpia y los deja limpiecitos otra vez eso es un ministro amén ese que se pone de acuerdo con los adolescentes vamos a lavar la silletería que ya se están cargando de polvo y vamos a arrancarle los chicles que les pegan debajo yo no sé por qué pero les pegan los chicles debajo a veces encuentra unas bolotas de chicles y no pregunte que quien nos echa ahí que usted sabe quién ahora todo el mundo va a decir yo no ah bueno entonces apareció sola la bola esa de chicles ese que se pone de acuerdo con los adolescentes y limpia la silletería y la silletería queda otra vez así nuevecita así bonita ese es un ministro amén claro en estos pueblos calurosos el polvo pone los parlantes así como mojosos ese que viene a limpiarlo y a ponerlo brillantico ese es un ministro ¿cuántos ministros hay aquí? claro es un ministro ese que de pronto de su mismo fondo consigue y se compra un paquete de 100 tratados para que lo repartamos cuando hay campaña ese es un ministro ya te están identificando y dice yo soy un ministro ya claro ese que recibió el Espíritu Santo y sabe que recibió un don yo siempre que puedo le digo a los adolescentes procuren saber que que don tienen amén porque sabiendo que don tienen se pueden ejercitar mejor sin embargo mientras descubres que don tienes haz como dijo Salomón lo que te venga a tu mano para hacer según tus fuerzas amén amén mire que les he señalado algunos detallitos y ya más de uno se ubicó y dice uy yo la ve la silla en estos días o sea que yo soy un ministro no aunque yo le eché le regué el patio para que el polvo en la dominical el polvo no haga tanto estrago yo asenté el polvo con la manguera ese es un ministro amén trate de no equivocarse a veces creemos que el ministro solamente es el que se pone la camisa esa manga larga y la corbata y lo ven acá arriba me perdonan los que suben aquí no se vaya a sentir batallado porque en ese caso me estoy batallando yo también pero créame que tal vez donde menos ministremos sea precisamente aquí sí porque quizás eres más necesario allá que aquí si sientes que Dios te escogió para algo procura no enamorarte de los púlpitos enamorate de Dios sí sí porque es que te enamoras del púlpito y a lo mejor Dios para enseñarte a desenamorarte del púlpito te puede cambiar de administración pastoral así de sencillo y de pronto el que venga no le gusta el vallenato entonces hermano mío ahí hermano y eso es posible si es posible te toca aprender es que si yo no canto me muero canta en el baño no hay ningún problema no yo te lo digo porque a veces uno se encariña tanto con el púlpito que cuando suben a otro entonces el otro vuela suave cálmate mira subete un momentico aquí para que son un poco y todos son ministros tú nada más quieres estar tú solo ahí cálmate amén en el antiguo testamento los cantores los porteros se turnaban porque eran muchos imagínate aquí siete pianistas siete pianistas y solo toca uno y los otros seis nos turnamos el otro no sale del tindam 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 ahora si dile el que está cerca de ti eres un ministro dile 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 eso que cantan son ministros claro pero por favor no canten solo aquí en el púlpito en los cultos de barrio también te necesitamos allá no aparecen casi nunca van vamos vamos con esa misma dinámica con ese mismo entusiasmo con ese mismo poder y créanme que somos más necesarios allá que acá les pido disculpas a los que suben acá no me no me vean como alguien ay entonces no no tranquilo usted suba el tiempo que le toque pero no se me vaya en tristeza cuando no le toque de todas maneras somos ministros somos ministros somos ministros yo a veces me 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 escondo por allá así y como soy pequeño pues yo creo que no me van a ver y si que va siempre me ven manos para que nos ayude con una canción con un coro con un especial yo no digo que no pero a veces me escondo no porque no quiera sino porque para ver si ese espacio lo ocupa otro pero me entiende cuando me llaman ya ni modo porque tampoco le puedo decir adiós que no adiós nunca le digas no amén amén pero si no estás en pecado porque vas a decir que te deje inquieto atrevido es un atrevimiento porque no porque usted es un ministro y un ministro no hace lo que quiera sino lo que él quiera amén 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 esto es renovación amén 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 si porque si no no renovamos entonces esto se vuelve rutina y la rutina llega un momento que la rutina y hay lo mismo otra vez va a tocar el piano albeiro que no sale del tinta va a dirigir la hermana maría la hermana maría todo el tiempo está nerviosa yo no sé cuando va a dejar los nervios y va a predicar a Jorge el día y Jorge el día no sale aleluya no permita esto si se lo voy a suplicar a todos a todos hasta los amigos que ya frecuentan esto porque ellos se van a convertir en estos días amén necesitamos que ellos sepan enseguida a que vienen usted aquí no viene a matar el tiempo usted no viene aquí a que se le vaya el tiempo en menos de nada no no usted aquí viene a adorar al señor a darle la gloria al rey a tributarle aplausos a él ministro del señor ministro del señor pero que hay antes de ser ministro yo no lo leí pero ahí en el capítulo 61 está el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová o sea que lo que te hace un ministro es la presencia del espíritu santo en tu vida aplausos 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 tú sabes señor que estoy necesitado tú sabes señor que dependo de ti sin ti no soy nada señor prefiero morir sin ti en el alma señor no vale vivir aleluya aleluya oh gloria a dios el espíritu espíritu de dios en tu vida es lo que te hace un ministro gloria a dios gloria a dios ahora ahora el asunto se va a poner más estrecho ¿sabe por qué? porque algunos ya tienen el espíritu santo pero otros no pero lo que no tienen el espíritu santo tienen que procurar recibirlo si es posible hoy y no me diga que no se puede porque si se puede amén 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 usted no tiene que esperar un gran momento para recibirlo no las cosas que están dadas solo hay que recibirlas amén 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 yo no sé usted porque se ha inventado tanta cosa y por estar se inventando tanta cosa por eso usted mismo se ha puesto como como barreras para recibirlo si a mí me regalan algo que tengo que hacer yo ¿ah? recibilo ya lo recibo ayer me hicieron un regalo aquí aquí en la agua y todavía el hermano no me había dicho muy bien que era mío cuando ya yo lo tenía en la mano y por si acaso se arrepiente ya lo tengo en la mano oye si porque hay un detallazo los detalles son para recibirlos amén si o no que tal que yo entonces me pongo no, no hermano tranquilo no se moleste me la pierdo si el hermano ya me hizo el detalle y me dice tranquilo eso es suyo yo entonces hermano regáleme el bolsito hermano regáleme pero si ya me lo regaló o no ya me lo regaló ya yo lo que tengo que hacer es recibirlo que tal después he recibido regáleme el bolsito ya no lo tiene en la mano nosotros a veces señor lléname pero si yo te lo di tienes que recibirlo es que yo fui a la convención es que yo fui al retiro es que yo fui al campamento es que yo fui a esto yo fui a lo otro y nada no porque es que tú estás yendo al lugar equivocado como así el señor dijo si alguno tiene sed recibe 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 el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo recibe 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 el Espíritu Santo y déjate bautizar por el poder de lo alto Juan Bautista bautizaba para arrepentimiento llegó el divino maestro y nos trajo el avivamiento recibe recibe y déjate bautizar apropiarte de esa promesa alabanza es a su nombre bueno y porque otros demoran y otros lo reciben rápido los que demoran no se aplijan no se aplija esto no es para aplicarse esto es para insistir porque a veces los que lo reciben tan rápido lo recibieron tan rápido que no saben que fue lo que recibieron no lo valoran no lo valoran y a veces hasta pecan y lo contristan unos lo contristan otros lo apagan no es lo mismo contristar que apagar se contrista con el pecado se apaga con dejar de hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer yo siempre hablo con los que cantan porque como yo canto ellos pensarán que es tirándole puya no es porque yo canto no hayan a pensar que es que ya no la va a dedicar hermano no no ya les dije en ese caso me la dedico yo también si nosotros sabemos que Dios nos llamó a cantar para que nos vamos a inventar vamos a cantar si o no el que sabe que tiene ese llamado a predicar para que se pone a enseñar no es lo mismo predicar que enseñar amén predicar es una cosa y enseñar es otra se predica a los perdidos se enseña a los salvos gloria a Dios no le enseña a los perdidos predíquele y que un predicador un predicador es alguien dotado por Dios con algo especial que Dios le dio para que cuando abra su boca él él con su mensaje presenta a Cristo y lo presenta tan hermoso que el oyente le cuesta trabajo no aceptarlo es más es posible que la gente se vaya sin entregarse pero en el alma van tocado él se puede ir a mí a veces los hermanos ay hermano no se entregó ninguno eso dicen ustedes no pero es que no pasó ninguno al frente tranquilo acaso uno siembra para que la planta nazca enseguida el que siembra debe sembrar con esperanza aleluya un predicador es un enamorado de Dios que lo ama tanto que no le cuesta trabajo presentarlo al contrario se inspira cuando lo presenta si o no ah que dicen los predicadores los predicadores si o no que da gusto presentarlo por ejemplo usted va al culto de zona y usted dice esta noche voy a hablarles Jesucristo es sanador todo el mundo queda como la expectativa y usted es feliz diciendo cuanto es capaz de sanar aleluya entonces cuando usted recibió el Espíritu Santo con usted vino un don o un ministerio hermano y los talentos los talentos vinieron cuando nacimos los talentos los tenemos de nacimiento claro hubo alguien que lo descubrió y lo pulió pero alguien de pronto no lo descubrió y lo tiene ahí guardado y cuando se convierte al Señor y recibe el Espíritu Santo entonces sale a flote el talento y a él le parece que fue Dios pero si fue Dios pero desde su nacimiento amén mire por ejemplo esa muchacha está tirando flores ahí hace rato hasta en la silla cayeron las flores la muchacha del el que hizo eso tiene talento claro yo no soy capaz de hacerlo yo soy más torpe pero apenas lo vi de ahí pero no solo tiene talento también tiene talento le quedó perfecto como será que yo iba a decir se le cayeron pero no están ahí adrede las que están en la silla están ahí a propósito esa mujer está tirando flores ahí hace rato y el que va pasando por allá sí que no entra sino que pasa lo primero que ve es eso porque por los colores tiene talento gloria a dios gloria al señor entonces ministerios dones talentos todo eso está ahí eso está ahí usted tiene que descubrir lo que dios le ha dado pero para ser un ministro ¿cuándo debes recibir el Espíritu Santo? ay hermano yo quería venir a limpiar los manicos pero yo no recibí el Espíritu Santo venga que de pronto limpiándolo recibe el Espíritu Santo claro yo he visto a más de uno recibiendo el Espíritu Santo mientras hacíamos el aseo vamos una vez estábamos en la central de Malambo haciendo el aseo y preciso había un muchachito ahí de nombre Henry y Henry me dijo hermano Jorge ¿por qué será que yo no he recibido el Espíritu Santo? yo no sé yo pensé que tú lo habías recibido no yo no lo he recibido todavía yo digo pero si aquí en cada culto hay una manifestación del poder de dios ¿tú por qué no aprovechas? no si yo me arrodillo y todo pero pero a veces a veces cuando estoy arrodillado alguien me pisa y ya pierdo la bendición yo bueno entonces procura acomodarte donde no te pisen no porque un pisón de eso verdad lo hace perder a uno la bendición uno uno quiere conectarse y uno quiere saber quién fue para decir yo le voy a dar una sugerencia y no lo tome a burla en serio cuando usted vea que alguien va a recibir el Espíritu Santo abra el espacio si es posible retiren las sillas de adelante y la echan hacia atrás para que haya libertad porque a veces la gente se cohibe y se pierde la bendición de ser lleno del Espíritu Santo de pronto alguien mira no pero es que uno ahí quietecito lo puede recibir es usted es usted el quietecito todo el mundo no es quietecito como usted amén amén y por favor los inquietos no critiquen al que es quieto aprendamos a conocernos por favor ya tenemos un tiempito aquí ya sabemos quien es quien amén pero es que él siempre se ve así frío pero está aquí no está en el mundo no está pecando mirelo está aquí me explico porque es que a veces queremos que todos vansen todos vamos a avanzar y el que se queda quieto los rebeldes vengan pero hombre eso suena hasta grosero he dicho que todos danzando y hay unos ellos no van a danzar no porque no estén de acuerdo sino porque ellos no danzan gracias a Dios por los que siempre danzan amén amén no no una vez me dijeron uy el hermano Celestino como baila cuando está en la presencia dice el Señor todos debiéramos bailar yo no es que él lo que pasa es que él y el hermano de él en un campamento cuando recibieron el don del Espíritu Santo pasaron casi toda la noche bailando entonces para ellos eso es la presencia del Espíritu Santo en ellos usted no puede pretender hacer lo mismo porque si usted hace lo mismo y es en la carne nosotros nos vamos a dar cuenta que está bailando en la carne pero lo que es del Espíritu hermano lo que es del Espíritu eso causa una satisfacción enorme Aleluya Aleluya que le quede claro sobre todo a los que van a recibir el Espíritu Santo sobre todo a los que van a recibir el Espíritu Santo sobre todo a los que van a recibir el Espíritu Santo a los que van a recibir el Espíritu Santo yo creo que van a recibir el Espíritu Santo van a ser llenos del Espíritu Santo y con ustedes va a venir algo ahí que lo va a volver ministros pero dice que el que ministra ministra conforme al poder que Dios da como así hermano Jorge, hombre que no inventemos más nada ya, lo que Dios le dio, eso es ella ya a mi cuando me dicen, sigue cantando, ya yo sé ya yo sé que eso es ministerio amén ministerio como lo hace el Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros amén, amén, amén no trate usted de controlar eso, que eso es imposible yo escuché en algún lugar a alguien vamos a provocar a Dios, eso es difícil es lo contrario es la presencia de Dios la que nos doblega a nosotros amén pero si usted me dice, no hermano, pero es que el que pide recibe ah, ok o sea que usted se preparó en oración para que cuando llegara el momento oportuno entonces la gloria de Dios se manifestará en público se lo puedo aceptar sin embargo y sé que todos los presentes van a estar de acuerdo conmigo sobre todo los que predican uno le pide al Señor el mensaje el Señor se lo entrega y le dice a uno diles esto de mi parte y uno viene y dice el mensaje de su parte pero uno no sabe exactamente que va a pasar ninguno, ninguno de ustedes me va a decir no, a mi el Señor me dijo que iba a manifestar su poder no usted viene con un mensaje y para que la gloria sea totalmente de Dios porque los seres humanos somos más queremos cogernos las cosas para nosotros oye Dios te entrega el mensaje tú lo entregas y Dios se glorifica pero se glorifica de una manera que hasta el que está ministrando se quede y cuando se apodera de él el temor reverente se queda prácticamente mudo porque se está dando cuenta que Dios está haciendo más de lo que ellos pensaron sí o no eso es para que la gloria toda sea del Señor Él se lo merece Aleluya por ejemplo yo estaba ahí en un patiecito porque ni siquiera es patio un patiecito ahí que tengo lo que tenía porque ya no vivo en esa casa ahora vivo en otra y entonces pero ahí me acomodaba porque entraba como una corriente de aire y uno se refrescaba entonces ahí en medio de la refrescada a veces pedimos cosas que no convienen y él sabe que si nos las da nos hacen daño sabiendo que el Señor Jesús todo lo puede y a veces nos pone a esperar para probar el Señor prometió un hijo a Abraham y se lo dio Salomón pidió sabiduría y se la dio dos ciegos le pidieron la vista y se las dio la hija de Jairo que ya no vivía el resucitó Dios responde Dios responde a sus hijos le responde ten confianza en sus promesas Él no es hombre pa' que mienta si Él te ha prometido algo espéralo 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 yo estaba refrescándome y mientras me refrescaba pero cuando estaba cantando sentí y cuando yo siento entonces o me está hablando o le está hablando a mí o le está hablando a otro ¿me entiende? entonces yo comienzo a analizar la letra a veces a veces piensas que el Señor no te responde pero Él conoce todas tus necesidades y entonces y entonces como que aquí en mi mente no la estoy ministrando sino en mi mente pero de repente ya estoy ahí y digo si Él te ha prometido algo espéralo oye espéralo y de uno de los patios me sale una voz y me dice hermano Elías pero cuánto tiempo más ya no puedo más traspasó la pared llegó al otro patio y en el otro patio había alguien que Dios le había prometido algo así a unos años atrás y bueno y se lo digo gritado o viene para acá para yo explicarle espéreme ahí que ya voy para allá la canción la canción a veces piensas que el Señor no te responde pero Él conoce todas tus necesidades a veces piensas que está lejos y no te oye resulta que Él está a tu lado para ayudarte a veces pedimos cosas que no convienen y Él sabe que si nos las da nos hacen daño sabiendo sabiendo que el Señor Jesús todo lo puede todo lo puede todo lo puede y a veces nos pone a esperar para probarnos no se ministra se le explica y el Espíritu Santo me permite decirle un poquito más solo espera un poquito más que lo que te prometió viene y efectivamente sólo tuvieron que pasar como unos 45 días cuando vino la respuesta y cuando le llegó la respuesta pasó por la casa yo estaba preparándome un cafecito el cafecito es sabroso y caliente oiga yo estaba por allá pero me veía en la cocina la cocina se veía así desde la puerta y cuando ella pasó que me vio dice Manuel usted bendiga dice Dios responde Dios responde a sus hijos les responde Aleluya Ese es mi Dios Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera Ese es mi Dios El sol pierde claridad cerca de su gloria Ese es mi Dios No se vende no se rinde a un superior Oye, oye El futuro de la ciencia Él ya domina y de la medicina y de la medicina Él es profesor Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento el maestro el maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él No necesitas No necesitas oye, oye no depende de consejos de seres humanos toda gloria y toda honra sean dadas al rey para Él con Él por Él sólo a Él en las aguas y en cualquier lugar el que manda en todo es Él por Él sólo a Él aquí y en cualquier lugar ¡Ay, ay, ay! quien manda en todo es Él Dile al que está más cerca de ti eres un ministro pero yo no he recibido al Espíritu Santo esta noche lo recibe esta noche lo recibe atrévete atrévete a ministrarle y a decirle ¡Ay, ay, ay! lo recibes ¡Ay, ay, ay! no lo veo no lo veo voy a esperar que le diga el que está más cerca de ti eres un ministro eres una ministra Dios te llamó a ministrar amén amén ministramos los dones de sanidad ministramos los dones de milagro ministramos todos los dones que aparecen en la Biblia bajo la supervisión de Él amén, amén, amén porque Él es soberano Él nunca recibe órdenes ni es mandado pues el mismo es el que manda y hace como Él quiere así es, así es es el juez que juzga todo sin ser sobornado Él nunca se sintió cansado así solo es Él Jesús no tiene sustituto no tiene piador Él no le debe a nadie no haya cobrador atiende a todo el mundo sin oras marcada la sala del mismo universo es escritorio de Él no existe ni una fila para hablar con Él oye, oye atiende a todo el mundo 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 sin oras marcada ese es mi Dios Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera oye, yo me atrevo a decirle a usted esta noche que esta noche usted puede recibir el Espíritu Santo ¿lo van a creer conmigo ustedes? ¿se van a creer conmigo que alguien va a ser lleno del Espíritu Santo? Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento el maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él no necesita secretario para agendar sus planos no depende de consejo de seres humanos toda gloria y toda honra oye, por aquí alguien está hablando en el Espíritu ¿verdad? somos llamados a ministrar eso es verdad allá en las cárceles están necesitando alguien como tú lleno del Espíritu Santo allá en los cultos de zona se necesita alguien como tú lleno del Espíritu Santo pónganse de pie los ministros hoy voy a hacer un llamado general a todos que no se quede nadie en la silla que no se quede nadie denle paso a los que no han recibido el Espíritu Santo pero se los suplico que no se quede nadie ya está el Espíritu Santo ahí ministrando ¿sabe cómo se llama eso? eso se llama diversos géneros de lenguas y también está el don de la interpretación si el Espíritu Santo nos permite podemos interpretar claro y la iglesia se edifica no se oye allá atrás no se oye que no se quede nadie alguien está siendo lleno del Espíritu Santo ese joven ya tiene el Espíritu Santo o lo está recibiendo ahora aquí en cualquier lugar quien manda en todo es Él para Él por Él sólo a Él a Él aquí en cualquier lugar quien manda en todo es Él Él nunca cumple años ponle la mano en el nombre de Jesús porque no existe fecha de su nacimiento en el nombre de Jesús 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 se llena del Espíritu Santo se llena del Espíritu Santo aquí en cualquier lugar quien manda en todo es Él me sanó me sanó Jesucristo me sanó ahora 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 los que estaban enfermos sean sanos me sanó me sanó me sanó jesucristo me sanó para que yo sea el templo del Espíritu de Dios para que yo sea el templo del Espíritu de Dios ya no vivo yo Cristo vive en mí oiga estoy recibiendo una información y quiero soltarla enseguida hay alguien aquí que ha estado peleando consigo mismo tiene en su interior una frustración porque no ha logrado lo que él pensó que debía lograr en esta noche el Espíritu de Dios está aquí y te manda decir que eche fuera esa frustración y gózate en la presencia del Señor y él y él ya no vivo yo Cristo vive en mí para eso me salvó para eso me salvó hermana mía con todo ese poder que tienes ayúdame a poner las manos sobre mi hermana ahora ven para él vivir en mí ya no vivo yo te voy a ver hablando en lengua hermana mía ya no vivo yo ya no vivo yo no tenga miedo no tenga miedo Cristo vive en mí para eso me salvó para él vivir en mí te voy a ver hablando en lengua te voy a ver te voy a ver en el nombre de Jesús hablará nueva lengua recibe el don del Espíritu Santo recibelo iglesia en la agua vamos a llenarnos todo todo